¿Qué tal amigos que nos siguen a través de la página de información que es caos en la Huasteca? Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Municipal lograron la detención de un masculino, esto en la localidad de Tametate, en este municipio de Tantoyuca. Esto debido a que vecinos de la localidad reportaron ante el número de emergencia que se encontraba alterando el orden público al estar bajo los influjos del alcohol. Tras la detención, los elementos policíacos trasladaron al sujeto a la comandancia municipal y posteriormente lo ingresaron a las celdas de la preventiva por faltas administrativas. De manera extraoficial, se informó que este sujeto es el presunto responsable del incendio que se suscitó hace unas horas también en la localidad de Tametate, donde una casa de salud se incendió y quedó totalmente inservible. Los vecinos de esta comunidad mencionaron que interpondrían la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional de Justicia de la zona norte de Tantoyuca para que él o los responsables paguen los daños que ocasionaron, en donde también dos motocicletas quedaron totalmente calcinadas tras el incendio. Gracias a todos los que nos siguieron en nuestra transmisión en vivo a través de CAOS en la Huasteca.